Hola, mi nombre es Rodríguez Luis, soy de Sanchayo, provincia de Santiago del Estero, nacido en la capital de Santiago, bueno, caballo que me gustó correr, ser tamañatado, y uno de mis favoritos fue Machalo, y en el mundo del compañerismo, como colega, yo que admiré en su tiempo el santiagueño Juárez, y hoy por hoy en el día, como mejor compañero, amigo, señor Iván Sánchez, y como cuidador, señor Virginia Cáceres, una buena persona, me gusta como trabaja, y mejor hípico Diego López, algún día me gustaría correr en Concordia, en Entre Ríos, y algún día, cuando me retire del Jockey, podría, me gustaría tener mi propietud, y bueno, aprovecho para mandar saludos a la gente de General Pinedo, Monte Quemado, y para Paolo Juárez, gracias por la entrevista virtual, y bueno, desde ya, te mando un fuerte abrazo, y que este año sea mejor año para todos los burreros, así que un saludo, y un fuerte abrazo, gracias.